Fueron noches que inventamos Y en tu cama nos quedamos sin querer Fueron noches que mataron Y al mirarnos nos tocamos Sin saber Fueron besos reprimidos Y jamás nos revivimos ni una vez Perdido sin ti Mi vida se apaga Perdido otra vez Mi mundo no sirve de nada Y la vida que queda es contigo Hoy No sirvo si te va Fueron ganas de tocarnos Y de hacerte paso a paso Mi mujer Con mis labios en mis manos Paseando con el calor de tu piel Fueron juegos que inventamos Y jamás adivinamos Y jamás adivinamos Y jamás adivinamos Que otra vez Perdido sin ti Perdido sin ti Mi vida se apaga Perdido otra vez Mi mundo no sirve de nada Y la vida que queda es contigo Y la vida que queda es contigo Y solo sobrevivimos Y solo sobrevivo si te vas Que otra vez Estuve perdido sin ti, perdido pa' ver Mi mundo no sirve de nada Y la vida que quieres contigo hoy No sirvo si te vas No sirvo si te vas